Hola, soy Nahuatl Vargas del Centro de Desarrollo de la Milpa. Quiero enseñarles el uso de las hojas de papel arroz en los pañales lavables. Vamos a tomar un pañal lavable ajustable, o sea, unitalla. Todos son ajustables, pero hay unos que van por talla y hay unos que son unitalla. Entonces, el pañal primero se ajusta a su talla con los broches que tiene aquí enfrente. Digamos que es para un bebé muy pequeño. Después estos pañales tienen un bolsillo, porque la microfibra es muy absorbente, pero es muy sintética, entonces no debe estar en contacto directo con la piel del bebé. Por eso es que los pañales de bolsillo tienen una cubierta interior. Entonces se acomoda dentro del pañal. Y antes de colocarlo, le pondríamos la hoja de papel arroz. Entonces, las hojas de papel arroz, existen tres marcas diferentes. Y aquí hay, nosotros tenemos estas dos. Esta es Incy Wincy, es una marca muy conocida. Y esta es Vomi. Las dos tienen diferentes tallas, o sea, talla chica y talla grande. Y vienen en rollos de 100. Y Incy Wincy hace presentaciones de talla chica en 200 hojas. Entonces, vamos a tomar una. Esta es la Incy Wincy, talla grande. La toalla, la hoja se coloca en el pañal, así. Y luego se coloca el pañal. No importa si queda tantito salido por acá. No absorbe humedad, deja pasar toda la humedad y retiene todo sólido. Entonces, pues lo importante más bien es que quede bien estirada. Porque lo que, la función que cumple es retener todo el sólido aquí. Para que cuando cambiemos el pañal, tomemos la toalla con el sólido. La tiremos en el excusado, porque esto se biodegrada con agua. Y el pañal ya lo podemos echar a la lavadora. Lo que hacen las hojas de papel arroz es ahorrarnos la necesidad de retirar el sólido. También, cuando el bebé no solo hizo pipí, puede echarse la hoja de papel arroz a lavar con la lavadora. Y a veces se puede reutilizar. Y esta es la otra marca, la marca Bumbis. A mí me gusta más porque es más suave que la otra. Entonces es más suave con la piel del bebé. Pero las dos son iguales en la manera en la que funcionan. Funcionan perfectamente dentro. Esta es una talla grande. Entonces eso es el papel arroz y la manera en la que se utiliza con los pañales de tela lavables. Lo pueden utilizar igualmente con el pañal más tradicional. Así el que te dobla, que encima lleva una cubierta. Y siempre va a ser muy práctico porque justamente es lo que muchos quieren evitar al pensar en pañales de tela. Y bueno, sobrará decir que los pañales de tela tienen muchas ventajas para los bebés. Al no ser agresivos con sus pieles. Y también pues que es lo más limpio que podemos hacer. Porque los pañales de tela tienen una gran contaminación. Muchas gracias. Hasta luego.